Dulce Madrecita Dulce Madrecita Yo te doy mi amor Dulce Madrecita Dulce Madrecita Te canto estos versos Como una ofrenda de mi corazón Por tanto cariño Por tantos desvelos Que siempre me diste tan llenos de amor Madre idolatrada de sabios consejos De pura bonda Y ternura sin fin Mil gracias te doy Y yo siempre ruego Para que tu vivas siempre muy feliz Madrecita mía Dueña de mi vida Que siempre luchaste Con mucho fervor Mil felicidades En tu santo día Mi madre querida Yo te doy mi amor Ven a mi amor Música 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 Hoy es tu día madre querida Por eso vengo a cantarte así Versos y rosas vengo a traerte En tu homenaje dulce mamá Hoy es tu día madre querida Y emocionado llego hasta ti Para abrazarte con mil cariños Viva tu día soy tan feliz Para ti madre querida Para ti mi corazón Para ti mi serenata Para ti mi adoración Todos los hijos del mundo Hoy también van a besar A esa linda madrecita A esa novia sin igual Música Música Hoy es tu día madre querida Por eso vengo a cantarte así Versos y rosas vengo a traerte En tu homenaje dulce mamá Hoy es tu día madre querida Y emocionado llego hasta ti Para abrazarte con mil cariños Para abrazarte con mil cariños Viva tu día soy tan feliz Para ti madre querida Para ti mi corazón Para ti mi serenata Para ti mi adoración Todos los hijos del mundo Hoy también van a besar A esa linda madrecita A esa novia sin igual Música 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 Yo te debo madre mía Mi existencia en este mundo Tú me diste lo más puro Me brindaste tu calor Admiraste en mi infancia Mi sonrisa de inocente Me mimaste dulcemente Con cariño y mucho amor Yo no sé cómo pagarte Tu esmero y sacrificio Desde que era un niño Tengo toda tu bondad Te pasaste varias noches En continuo desvelo Ajunándome al sueño Madrecita sin igual Música Han pasado varios años Soy un hombre ya en la vida Es por eso madre mía Que yo canto para ti Comparando tu grandeza Es humilde mi alabanza Pero tengo la esperanza Que te haga muy feliz Tú me diste madre mía Bendiciones y consejos Deseando lo más lindo Por el bien de mi vivir Yo a cambio hoy te ofrendo Estos versos en poesía Y te digo madre mía Soy tu hijo agradecido Música 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 Eres madrecita Tan dulce, tan tierna Eres cual ninguna virtuosa mujer Hoy quiero cantarte Hoy quiero cantarte Hoy quiero decirte Y en mi canto darte Mil versos de amor Por tantos desvelos Por tantos cuidados Gratitud inmensa Lleguen hasta ti Hoy que es tu día Mil felicidades Y que el Dios del cielo Te haga feliz Mis versos te abracen Mis versos te besen Y junta los míos Con inmenso amor Saludos sinceros Saludos sinceros Por siempre recibas De todos tus hijos Con besos de amor Por tantos desvelos Por tantos cuidados Gratitud inmensa Lleguen hasta ti Hoy que es tu día Mil felicidades Y que el Dios del cielo Te haga feliz Para ti mamá Hoy vengo a ti Traerte Y en un beso darte Mi canto de amor Dulce madrecita Mil veces bendita Para ti mis versos De salutación Dios Ofrenda de amor Ofrenda de mi alma Plegarias de un hijo Que implora de inocos Tu felicidad Que el cielo te envíe Ventura infinita Ventura infinita En tu santo día Para ti mamá Para ti madre mía Evoco estos versos Para ti Para ti madre mía Para ti madre mía Que implora un hijo Que implora de inocos Que implora de inocos Tu felicidad Tu felicidad Que el cielo te envíe Ventura infinita Amorita, en tu santo día, para ti mamá Eres tu madre adorada, la mujer limpida y buena La que tanto se desvela con cariño maternal Por tus hijos al celestial, siempre elevas una plegaria Eres santa madre niña, un gran tesoro sin igual Yo recuerdo desde niño, me enseñaste cosas bellas Siendo tú como la estrella de mi vida guiadora Acunando a toda hora, a tus hijos por igual Dulce madre idolatrada de ternura angelical Con clamor yo pido al cielo, vivas siempre para mí Dándome tus bendiciones y que seas muy feliz Madre mía, solo así tendré dicha y alegría Porque eres tú en la vida esa prenda más querida Y que en vida, madrecita, Dios te entregue lo más lindo Que te colme de ternura, de cariño y mucho amor Que se cumplan tus anhelos y tus sueños más queridos En mis presas siempre pido, me brindes tu bendición Madrecita buena, humilde y sencilla Tú infundes la calma a mi corazón Que Dios te bendiga y no me abandones Madre tan querida, tú eres amor De niño me diste esa piensa y ternura Con tanta dulzura ahuyentaste el dolor Hoy madre querida te canto y te aclamo Dándote mil gracias por tu gran bondad Madrecita mía que siempre perdonas Me ayudas, me alientas con gran devoción Hoy con tu plegaria, ayuda infinita Y el eterno beso de tu bendición Madrecita buena, humilde y sencilla Tú infundes la calma a mi corazón Que Dios te bendiga y no me abandones Madre tan querida, tú eres amor De niño me diste esa piensa y ternura Con tanta dulzura ahuyentaste el dolor Hoy madre querida te canto y te aclamo Dándote mil gracias por tu gran bondad Madrecita mía que siempre perdonas Me ayudas, me alientas con gran devoción Hoy con tu plegaria, ayuda infinita Y el eterno beso de tu bendición Música Música Madrecita, yo quisiera en este día Te bendiga el Dios Supremo Creador Porque eres tu esa flor de bella Roma La que honra nuestras vidas con amor Qué dichosa y qué feliz, madre querida En la vida nos sentimos junto a ti Para ti nuestro cariño por tu día Madrecita, felicidades para ti Hoy tus hijos y familiares más queridos Muy unidos te brindamos nuestro amor Tu calor y tu ternura te pedimos Y los mimos que tú das de corazón Qué dichosa y qué feliz, madre querida En la vida nos sentimos junto a ti Para ti nuestro cariño por tu día Madrecita, felicidades para ti Madrecita, felicidades para ti Roja y hui, Jesús, mí Este día peinario, mí O más que vos condenarán De verlo, se me hay de ir Jeta y de mi sacrificio Jemí, si me dejasá Esa placerás, minor, que gira��, incómoda Felicidades, felicidades A de sean de bellazas, mí Este día a la gente con el santo A la mima, ma y te ire Me puerta, le puerta, le TE Qué decir, te indones, mí Felicidades, felicidades A de sean de bellazas, mí Este día a la gente con el santo A la mima, ma y te ire ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Yo quiero darte mamá en esta canción nativa Un presente hecho polca con mi cariño y mi vida Expresión de gratitud por tu amparo y bendiciones Que me guiaron por siempre hacia senderos mejores En todos mis actos fuiste inspiración de bondades Pues esos sabios consejos los convertí en realidades Mamá te envío un recuerdo en esta expresión de mi alma Que llevan al hasta el viento al corazón que te ama Yo quiero darte mamá en esta canción nativa Un presente hecho polca con mi cariño y mi vida Expresión de gratitud por tu amparo y bendiciones Que me guiaron por siempre hacia senderos mejores En todos mis actos de gratitud por tu amparo y bendiciones En todos mis actos fuiste inspiración de bondades Pues esos sabios consejos los convertí en realidades Mamá te envío un recuerdo en esta expresión de mi alma Que llevan al hasta el viento al corazón que te ama Música Ojo y este tambúepe Y el copón a ver el cajo Un jarebe te ojas a vos Loñe mi paja y te Hay pollo piboy supe Besa el ocuco y jesagui Oye no iba a ser en la vi Oja por tu seré Oremita mi huibe Roca cua hoyo y petepe Buca saraki pucate Un andimino yepe Bramo y tente o pejagüe Naimo hay semandu a vos Hay poja e ore de llabo Ojo bom hombre este Y el comor a ver el cajo Paraguay penday cartu y mi Ose va a vivir el cuartel vi Mi taca tu pune está Te tan muero jopa Coe ver en ye tu cumbi Hay tu a poco jesagui Que la igual tu y pirupa Magma y cacuay nungüe Xupero jesagauva Ajecero torandu uva Ako y puit linto yupe Toro y guay ma va a ver Ba e poi cogeco begui Mamopateco te begui Ojo jo putajae Que putao pa y tembae Hay po juive ya jabele Y amba a poba cocuere te Magen bebe in ba e be Magen bebe en ye tu cumbi Magen bebe en ye tu cumbi Hay tu a poco jesagui Que la igual tu y pirupa Magen bebe en ye tu cumbi 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 Dei pirupa Mi primera nieta la quinceañera, mi bella André André de Apurá, hey Febrero el quince cuára crece y ya, ven a ser vacuera de esa fe Levo tu mamá va a ir por tu paite, ma flor de azucenas de acuapora, ve Con el quince años somos ponente, viste acuapora, no es veneño a baite Música 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 Flor de mi sueño dorado, en verde selva nacida Mi verso de despedida, regenduta, maipaja Dolor profundo araja, al tiempo de mi partida Imposible mi querida, ambasiroje yata El destino maldito y cruel, en su ala masero fin Música 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 Música